Música Voy a caer ahí, no llego, así que voy en lo... Si, si, yo también caí un poco mal, eh Looteo arma y voy volando para ahí De hecho, caí como la mierda Si no mueren... Tengo un cierre en esta casa, eh ¿Ya? Espera, ¿Alguien está en tu casa, por favor? Si, alguien está en mi casa, pero ya está muerto Nice Guay, guay Si, si vengo aquí ¿Estás bien? Yo si, si, si ¿Puedo lootear tranquilo o voy? Voy, voy, voy Bueno, ven si quieres, pero si no puedes ir tranquilo Voy ahora a tu casa, ¿vale? De pegoz Ya, mateo uno Lo tengo aquí... Ah, en la... En la de rojo, de piedra, ahí hay uno también, cuidado ¿En él? La de rojo Vale La de piedra Correcto Ok Voy volando Ok, voy volando para ahí Llego muy lento igual, eh Ok, los veo Estoy del lado contrario, eh Voy a ver si puedo snipear a alguien Hay algunos en la de rojo, eh Si, si Ok, pego uno ya Ok No puedo creer que ese no pego, te lo juro Está ahí justo Estaba quieto y no puedo creerlo Ya, le tiré, le tiré para bailar Ahí está Tire granadas Tiro con el otro El otro muerto también Quedé a uno más debajo creo Ahora sí pego, ¿no? Ah, hay más gente Ah, hay más gente ¿Si? Buenísimo A la reta No, pero yo tengo más, eh ¿Quién ha tirado esa granada? Yo tiré tres al principio Ah... Las últimas no Si, él tiró la última El que maté Ah, vale, vale, vale Ok ¿Estás muerto? Si, si, pues todos muertos Yo creo ya Limpiado todo Limpito ¿Cuántas kill cada uno? Yo una Yo tengo cinco Me está encarreando Me está encarreando Me está encarreando ¿Con tierra? Yo tengo cero Está bien, está bien Fuera Se acabó el mejor dúo Giorgio entra para reemplazar a Code Como... Sí, sí Había... ¿Qué gente? Digamos en... En la... Aquí lo responderemos en el próximo episodio No Eh... Digamos que en la... En la primera... En la primera... En la primera... O la primera gente que... Que... Que empecé a ver Sí que había gente que luego... Al final... No acabaron entrando Porque al final tuve que hacer una lista un poco más pequeña Pero... Eh... Estoy intentando darle pero no necesito darle Tienes a dos tíos al lado Sí, sí... Llámate a uno Me reemplazó Voy a matarlo aquí Casi te hago bailar a vos Nice ¿Está muerto? Está muerto Yo necesito curación, Ten, eh No... Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ok... Tengo... Tengo dos peñas aquí Y se curió y se curió Muerto No, falta otro Dejadme lo que lo hago 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 Me lo hago yo entero Go, 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 go Ok, lo hago bailar para vos, eh Mirá, team... Team play, ahí está Let's go, dale, 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 dale A pico, a pico Vamos Hay un... Al... Lo peor, lo peor es que falleó el escopetazo Uy, al viz, pero... Ese tío se va a caer, eh Ese tío se va a caer Está bien bajo Ese está más muerto No hay pez No tiene escudo La bala GGs Buena, 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 joder Me gusta Aquí tenemos... No puedo saltar, what the fuck Ok Voy a romper esto Pongo campfire Y toma minis Gracias, gracias ¿Vos querés minis también? ¿Bueno? Sí, sí, tengo... Hay dos minis aquí ¿Sí o qué? Ya Ok, ¿sigue el pregunta y respuesta? Sí, sí, el pregunta y respuesta Sí, en la primera, digamos, lista Había... Entre dos y tres personas Que a lo mejor hubiesen entrado Pero al final pensé que no Y no... No por nada, sino porque Como que no... No me acaba de donde convencer del todo Claro, claro 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 Y también porque tampoco quería En el primer Recruitment Challenge Tampoco quería meter a 10% Claro, claro También Más adelante igual Va a ser de vuelta, ¿o no? Sí, sí, o sea Tengo pensado hacer más Claro, pero tú piensas que a lo mejor Si haces una con tanta gente La gente que sigue Airetix a lo mejor Se marea o no están efectivos No redirigimos O sea, si haces 4 personas Pues esas personas son bastante exclusivas Claro La gente se interesa, va... Digamos que funciona mejor, ¿sabes? Si haces a lo mejor luego en otros 6 meses otro Pues la gente... Si le ha molado los primeros que ha conocido Pues a los segundos también va a ir a chequearlos y tal Sí, obviamente Se le hará mejor A ver si haces un... De repente 15 personas nuevas La gente se marea Claro, sí No le da tiempo a... A asimilarlo, ¿sabes? Y hay que tener cuidado sobre todo Con la peña y como... Como percibo los cambios Para la gente también muy... No le gustan mucho los cambios a la peña Entonces hay que tener cuidado Pero si hacemos más Dale huevo otra, pido Se cambiaron los roles, las preguntas A ver, preguntaros vos también A la siguiente pregunta Hmm... Bueno, me voy a tomar un poquito de agua Porque si no... Me voy a deshidrar Uy, se está poniendo nervioso por las preguntas, creo Sí, 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 sí Me estoy poniendo rojo Tengo dos focos enfogándome Me estoy poniendo nervioso por la partida Llevo 3 kills Estoy a punto de hacer mi récord No sé qué puede pasar aquí, eh Me estás carreando, quiero que sepa Hay mucha gente, eh Mucha gente por ahí, en 300 Ya doy hasta call out, eh Es que es increíble Ok Hay gente ¿Quieren rushear de una ahí? Sí, alguien está stackeando minis Por daros uno y pillar Yo tengo dos Yo lo tengo Vale, pillalo y pillo esto Uh, cuidado Te subió un tiro Estoy usando el humo La bomba Si, aquí hay gente Uso launchpad, Gorgo, y rusheamos Eh, vamos Bueno, en realidad tenemos esto para rushear Esto de acá Es por la espalda Es por la espalda ¿O por dónde? Los espero, los espero, los espero Si, mira ahí en 120 Ok Luchamos, eh Vale Hola chavallas, te acabo de pegar en la cabeza Tengo una bala de fusil Alguien... Uh, ya estoy un poco lejos, eh Si, ya que no es el mejor para entrarla Ok, todo bien Estoy tirando granada ahí abajo Buenísima ¿Qué pasó? ¿Lo maté? Ahí está Si, 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 te lo has cargado, tío Si, no me sumo ninguna aquí Ah, lo he matado Ahí está, abajo, abajo, abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, abajo Viene, viene Que raro que se escuche el juego ahora Nos están viniendo por la espalda, eh Por donde veníamos nosotros antes Hay uno más Uno más, uno más Baje el pin En la casa están Atentos Hasta arriba, hasta arriba 80 le saqué Bueno Vale ¿Está blanco? Se ha caído Le he quitado 16 Río muerto Muerto Bueno, bueno, bueno Vale, y viene el peña, eh Viene el peña por detrás Ya estaba aquí, ya estaba aquí Más gente Ya, ahí Subiendo, eh Agarrando a Hiram Voló La peña 76 No puedo nada, man Ok, reemplazamos Mío Ya, una bala Una bala Ok, se entra Pobrecito Ok, gente allá Más gente que pasa esto Que en la feria No sé qué está pasando acá, eh Sin duda esto es la feria, chavales No, mucha gente Eh... Ay... Los minis que ha pasado ¿Dónde están? Tengo cuatro acá, eh Sí, cuatro Sí ¿Se empapó o se empapó? Sí, sí Ok, bajo y te tiro cuatro Tengo aquí dos Tengo aquí dos Tengo aquí dos Uh, cuidado que ahí te ven Uy, no Eh... Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Bueno, a ver, a ver, a ver Nos salimos aquí de una, creo Sí, venga Que tengo que usar esto Sí, sí, sí Vale, aquí abajo Está una bala Buena, buena, buena Buenísima Me parece a mí que estamos en una Scream Quedan 20 What? ¿Cómo? Quedan 20? Let's go Estamos bien, el record Como dijo Oye, como quedan 22 Y... Yo llevo 5 kills, eh Ni tan mal Yo ahora cuatro, eh Así que estoy remontando Eso es para los haters, tío Luego vienen y... Claro Hablan bien Así es Oye, tengo cuatro launchpad Así que... Joder, macho Véndeme uno o algo Yo tengo uno también Mira, allá hay gente, allá hay gente Ahí hay gente ahí A ver Vamos, vamos Pongo uno aquí Uno Llegio Ok, ahí uso el launchpad A tu derecha Voy a caer aquí encima Nos está robando todas las kills Creo que... El pigot, eh Sí, sí, yo... O sea, para irse a dejarlo tocado Voy a ir a ganar 25 Está acá adentro Le roche Muerto Pena ¿Hay más? Fío, fío La flecha Ha caído todo Perfecto Había más gente arriba Uh, mira, nos vienen Viene otro Viene otro ¿Qué dices, tío? No son pesados ni nada, eh Ya ¿Quién baja está? Aquí está, aquí está Parale, parale Parale, parale Me he dado, me he dado Vale, ya, ya Entretenerles yo vengo... Bueno, espérate Ah, amigo What the... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Este mago Me vienen muy fuertes, eh Yo no sé qué les pasa No, no... Muerto, muerto No puedo subir, tío Me he hecho una ayuda Si, si, si ¿Cómo lo he construido? ¿Cómo lo he construido? ¿Cómo lo he construido? ¿Cómo lo he construido? Disparo, disparo Bien, uno muerto Bueno, bueno, uno abajo, tío Una bala, una bala Vamos, pero... ¡Ay! Que... ¡Salvada! ¡Uy, chaval! La que la acaba de... La gente lo ha visto Pero al final he fallado Viene la zona Hay que irnos rápido Pongo el launchpad, eh Vale, yo tengo dos... Tengo dos botiquines He construido para que hagas Ya Ok Hay que levantar ahí Agarrote las ventas, si podés Para vos Tengo dos Ok ¡No! Puse el launchpad igual Sí he votado, sí he votado Yeah Uh, esa vida Más gente, más gente, eh Tengo... Tengo fogata, eh Voy a hacer dos Vale, vamos a calmarnos un poquito Esperamos, esperamos 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 aquí Ok Tengo una zona igual Hay un perro incluso Ladrando un poco de lo negro Ahí está Vamos, vamos, chavales Se mueve Dale Uy, tenemos bastantes kills, yo creo ¿Ustedes cuántas tienen? Yo cinco Tengo nueve, eh Voy a dispararle al de la montaña El arco 115, eh Tienes cuidado ¡Uy! ¡Me dispara alguien! ¡Oh, my God! Te tiro dos minis acá, si querés O tres Sí, por favor, por favor Toma, toma, toma Te tiro esto, te tiro esto Píralo Oh, voy, voy Me dispara al... Ok, bien O más Espérate, espérate Tío, what? No sonido bien ¿Porto uno? ¡No, el otro! ¡No! ¡No, Scott! ¡Ah! Ahí va, por favor Voy a ir, a ver, a ver Qué buena Te falta el Darth Vader este raro Qué buena, qué buena, hostia Ok, va, eh Decime si abre Sí, sí, te aviso, te aviso Está abajo, está abajo, está abajo ¿Me van a matar a mí? No, no, no Está abajo Lo estoy levantando a Pigot, eh Está abriendo, está abriendo, está abriendo Está abriendo, está abriendo Está abriendo, está abriendo Está abriendo, está abriendo Ok, va, eh Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Abajo, abajo El todo detrás, el todo detrás Buena Buena, buena Vamos, vamos Dale, dale Viene más gente a mi derecha Viene gente Qué pesado, chaval Te tiro a dos minis, Gorgo Pero, ¿por qué tanto gente hay en ese juego? Pero, ¿qué pasa? Somos chicas guapas Vienen todo el mundo ¿Qué? Soy una chica zombi ¿Dónde está? Se regeneran, ¿no? Eh, ¿tenéis algo para...? No, no hay nadie aquí Yo tengo fogata Tiene que haber uno escondido por acá, lo escuché, eh Sí, 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 sí Hay uno escondido Creo que está en la casa Bueno, vamos dos Ay, no pude desear a nadie eso Ok, voy a poner launchpad, eh Dale, dale Puse acá Hay más gente por aquí Hay más gente por aquí Hay más gente por aquí Están locos, sí ¿Tienes launchpad, ¿no? No, no tengo nada Ahí está la botella Ok, ¿otro muerto? Acá Pena Ya Otro muerto Usamos las... Las fogatas Tienes aquí Hay dos volando por ahí La pongo aquí ¡Ah, no! ¡Aquí la acabo de pegar! ¡Ten aim assist! ¡Ten aim assist! ¡Ten aim assist! Ok, tiré dos mil 15, eh ¡Ten aim assist, hack! ¡Ten aim assist, hack! Tira, 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 tira El launchpad Ok, tiro launchpad Uy, no, no, no Tiro el launchpad No sé si es buena idea esto de ruchear yo solo, pero bueno Se la ha pedido, o sea... Bueno, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Si morimos, morimos juntos Sí, 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 vamos, vamos Ok, voy a intentar agarrar a Hyron ¿Tengo Hyron? ¿Tengo Hyron? ¡No, qué frío! ¡No, no, no! Está bien, está bien Están los dos, uno caído ¡Qué buena, qué buena! ¡Nice, nice! ¡Ya, ya, ya! Esta es, esta es, esta es Esta es la nuestra, señores ¿Si es de qué es yo? ¿Y vosotros? Yo once ¡Once! ¡Oh! Ok, está bien, está bien, está bien ¡Va a ser treinta! Treinta si matamos al último Sí, queda uno nomás ¡Para! ¡Lo matamos a pico! Atrampa, atrampa Sí, trampa, trampa Atrampa, trampa Tengo fogata ¿Tú tienes fogata? Yo no tengo la misma Eh... A ver... Ok, pongo launchpad acá arriba El último, eh Para buscarlo Uh, creo que lo vi adentro de un arbusto, a ver Creo ¿Sí? Creo, eh A ver... No, no está Aquí está, aquí está, aquí está Lo desespero, lo desespero Lo desespero, lo desespero ¿Lo ven? Sí, sí, sí Adentro de un arbusto Para trampa o pico Trickshot, trickshot ¿A qué le puedo hacer un trickshot? Ok, mirá, eh Va Tres, dos, uno No No, no le di Me falta... No, me viene Trampa o pico No, trampa, trampa Intentamos trampa Trampa, trampa, trampa Va 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bailale GG Buena, buena Buenísima, buenísima, chavales Después... El... Duel... 30 kills 30 kills, eh Se dice pronto, pero... Tenían a un manco... Ah, está puesto GG GG Muy buena, muy buena Me llama Uy, mmm... VAL. Esto es lo que es lo que pasa Uy, no, 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 no... Gracias.